Ella es Scioli Janet Zambrano, es magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, y con ella quisiera saber qué ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio, porque poco hemos conocido últimamente. Bienvenida. Muchas gracias, siempre es un placer estar contigo aquí en el programa y poder informarle a todos los venezolanos y a toda la audiencia nacional e internacional que tú tienes sobre el trabajo que venimos haciendo día a día. Este es como el trabajo de hormiguita, ¿no? Se va haciendo, tal vez no se ve, pero se sigue haciendo todo el tiempo. Hemos ido construyendo poco a poco una imagen del Tribunal Supremo de Justicia que queremos sea el índice. que rija de una manera diferente los destinos de la justicia en Venezuela. Hemos venido trabajando para la construcción de un tribunal legítimo y que se mantenga a la palestra con las decisiones más importantes que se han venido tomando en materia de reinstitucionalización del Poder Judicial en la espera de que el gobierno de transición sea efectivo y podamos retornar a Venezuela para cumplir con la misión por la cual fuimos juramentados. Mucha gente piensa que todo el escándalo que se formó en la división de ustedes los miembros del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio era inaudita. Era algo que perjudicó mucho a este Tribunal Supremo de Justicia. Esas peleas sabiendo que están en el exilio. Porque mucha gente piensa que por el hecho de estar en el exilio la gente se une, cosa que en líneas generales nunca ha sucedido con ningún país que ha pasado por algo inclusive ni siquiera tan fuerte y en otros casos mucho más fuerte que lo que está viviendo Venezuela, como es el caso, de la invasión de los nazis a Francia, que había un gobierno en Francia que estaba con los nazis y había un gobierno en el exilio. Estaba el gobierno de Vichy y el gobierno en el exilio donde estaba, que lo diría Charles de Gaulle. Y los nazis evidentemente eran mucho más peligrosos, mataron a mucha más gente, etcétera, pero así todos se dividieron. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo está la situación ahora del Tribunal Supremo de Justicia? Y si estas acciones que ustedes han tomado y de las cuales vamos a hablar especialmente de una que realmente resulta francamente interesante para la salida de este régimen o la posibilidad de que salga este régimen, si son legales y al fin y al cabo van a decir que es legal lo que ustedes han hecho? Bueno, mira, en relación al primer punto que me plantea, debo responsablemente decirte que como venezolanos tenemos la responsabilidad de unir los esfuerzos que todos debemos hacer para que vuelva a Venezuela la democracia, el restablecimiento de la institucionalidad y el respeto por los derechos humanos fundamentalmente. En ese trabajo y bajo esa égide hemos ido trabajando todos los 25 miembros que integramos el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Si bien es cierto ha habido algunas diferencias, creo que los venezolanos nos hemos ido acostumbrando erróneamente a hacer públicas a veces nuestras diferencias sin necesidad y sin tomar en cuenta el daño que ello puede causar a la institucionalidad y a la credibilidad de la institución como tal. Las instituciones en definitiva las formamos los seres humanos, las formamos las personas con sus efectos, con sus virtudes y las hacemos más grandes y mejores en la medida en que aportamos a ellas nuestro conocimiento, nuestra sapiencia, nuestra experiencia y nuestro deseo de hacer las cosas de la mejor manera, de la manera que la ley lo establece. O que ellos llegaron a un acuerdo o no han llegado a un acuerdo. Hemos estado en conversaciones directas con todos los magistrados porque lo importante es que los acuerdos se hagan en el marco de la ley, que mantengamos nosotros la credibilidad de que la ley es lo que debe prevalecer sobre los intereses políticos, los intereses personales o particulares de cada uno. La institución sigue fortalecida, sigue trabajando, sigue haciendo su actividad diaria. Acabamos de tener ya por fin una sede en Miami, muy agradecidas con el Instituto Democrático que era quien nos había dado un sitio allí. Ellos nos han prestado casi dos años sus espacios físicos para nosotros poder reunirnos allí y hacer una serie de actividades, pero ya nosotros logramos encontrar una sede particular donde pronto anunciaremos y haremos la inauguración de esa sede y compartiremos con toda la diáspora venezolana todos los proyectos que se tienen para este nuevo año. De verdad hemos buscado que las diferencias que nos han podido dividir en algún momento, que más es por criterios personales que por la propia institucionalidad sean solventados y en eso estamos haciendo el mayor esfuerzo. De verdad que sí. Ahora, hay una de las decisiones que es realmente interesante, que me gustaría que nos hablaras sobre esa decisión, que tiene que ver con la intervención humanitaria. Bueno, sí. El 15 de noviembre del 2017, con la ponencia de la doctora Elenis del Valle, se dictó una primera medida cautelar a solicitud de Isaías Arturo Medina Mejías y Enrique José de la Federación Interamericana de Abogados y Mi Voz cuenta también que en Comunidad Venezuela ellos solicitaron un recurso de amparo y una medida cautelar. En ese momento se condenó al régimen de Nicolás Maduro Moro para que cumpliera con la declaratoria de emergencia humanitaria que estaba haciendo el tribunal y se le ofició a los organismos internacionales y a las organizaciones de las Naciones Unidas, a la OEA, a la Organización Mundial de la Salud y a todos esos entes, Fondo Monetario Internacional, MERCOSUR, a los fines de que de conformidad con los artículos 22, 23 y 31 del capítulo de los derechos humanos que rige nuestra Constitución de la República y las demás disposiciones aplicables pudiéramos, de acuerdo a los tratados internacionales y los convenios suscritos por Venezuela y que han sido ratificados, realizar una intervención humanitaria en Venezuela. Eso fue ratificado y dado que el incumplimiento de esa medida por parte del régimen de Nicolás Maduro ha sido constante, posteriormente se dictó un auto complementario de mandamiento de ejecución de esa medida en la cual se utilizaba el principio de responsabilidad de proteger como un mecanismo de ejecución de la declaratoria de emergencia humanitaria y se pedía o se pide que, ya que ha sido llenado el vacío institucional de la Presidencia de la República, luego de que había sido condenado Nicolás Maduro Moro por la misma sala plena del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el 2018 y fue cubierto ese vacío institucional que existía en enero del 2019 por el ingeniero Juan Guaidó como diputado presidente de la Asamblea Nacional, se procediera a, basado en este mismo principio y que ha sido reconocido internacionalmente, a solicitar el aporte, la ayuda que debemos recibir del mundo internacional democrático para poder hacer efectivo la intervención humanitaria en Venezuela. Bueno, pero un momentico, ¿esa ayuda incluye la ayuda militar? Bueno, la ayuda militar como la gente lo ve concretamente, tiene que ver con la posibilidad de poder ingresar alimentos, medicinas y poder hacer la distribución correcta en el país tomando en cuenta que estamos sufriendo realmente delitos de lesa humanidad. O sea, que la respuesta es sí. Bueno, si hay la necesidad de usar la fuerza militar para que ello ocurra, lógicamente que estamos solicitando que se usen todos los recursos, medios y vías necesarios que tiene establecido el derecho internacional para que pueda ser efectiva el restablecimiento. Eso está claro, eso está claro para Colombia, para Estados Unidos, para Brasil, para Perú, para el Grupo de Lima, para el Grupo Europeo. Bueno, nosotros hemos oficiado a todas esas instituciones y le hemos hecho conocer el planteamiento desde el punto de vista jurídico y los fundamentos legales en los cuales se está haciendo esa solicitud. Este principio de la responsabilidad de proteger está establecido o está reconocido por un reporte de responsabilidad que se hizo en el 2001 por la ONU. Está establecido también en el 2005 como por el reporte que hizo el secretario general de la ONU en aquel momento, Kofi Annan, y ha tenido repercusiones importantes en todo el mundo internacional. Magistrada, usted me perdona. Yo entiendo que por su posición, por ser magistrada exactamente, tiene que contestarme de esa manera muy largo y dando y aclarando cada uno de los puntos para que se entienda la legalidad y el valor de esta decisión. Pero entienda que yo soy periodista y entonces le pido un sí y un no que no me lo va a dar evidentemente y entonces tengo que interpretar. Sí, entonces sí entienden que militarmente se puede intervenir para defender que se pueda distribuir esa gente. Pero eso significa que se va a repetir entonces lo del cucutazo, que no va a entrar esa ayuda a menos que haya un tiroteo, hay un enfrentamiento entre lo que queda del ejército venezolano con ayuda del FLN, con el FLN se llama, el ELN, que diga, la FARC, Hezbollah o todos esos grupos armados y delincuentes que hay frente a esas militares, que no sé cuáles son, que quieren defender la distribución de esa ayuda humanitaria. Bueno, mira, la discusión que sé que se ha dado en muchos aspectos y en muchos ámbitos contiene la afirmación de que la responsabilidad de proteger de la población de efectos genocidas, de crímenes de guerra, limpiezas étnicas y todo ese tipo de situaciones pudiera conllevar a una situación de conflicto. Es lo que no se ha querido. Creo que el mundo internacional ha visto con mucha preocupación la situación que tiene Venezuela. hemos logrado visibilizar cada quien desde su perspectiva y desde su puesto de trabajo, cuál es la realidad de Venezuela, cosa que no ocurría hace algunos años. Creemos que es muy importante que se siga trabajando en función de que este principio de responsabilidad de proteger conjuntamente con el TIAR, que es otra herramienta legal que tenemos a la mano, y la comunidad internacional entienda la importancia que es para los venezolanos, que se apliquen medidas efectivas para poder restablecer el sistema jurídico, el sistema de derechos y poder resolver el grave problema que tenemos de violación de derechos humanos dentro de la nación. O sea que la respuesta es sí. Bueno, no sé sí en qué aspecto. Que militarmente, ya legalmente, ustedes han dicho que se puede intervenir para defender y distribuir esa ayuda humanitaria. Que hasta entonces no había ninguna petición oficial de hacer eso. Que era una de las críticas que se le hacía al presidente interino. Bueno, tengo entendido que el presidente interino en España, en su última alocución, indicó que necesitábamos de la ayuda internacional, que era peritorio y necesario el apoyo y el aporte que pudiera hacer el mundo en relación a la situación de Venezuela. Y creo que fue bastante claro. Claro, no soy yo quien deba interpretar sus palabras. Yo creo que ha sido bastante claro el trabajo que él ha venido realizando y es lo que le corresponde hacer. E igual nosotros, por nuestro lado, apoyamos cualquier iniciativa que vaya dirigida a liberar a Venezuela de la situación en que se encuentra. Y en todo caso, aunque no se intervenga militarmente, en todo caso es una forma todavía más fuerte de presionar al régimen para que haya unas elecciones libres, o para que renuncie por las buenas, como por ejemplo hizo, sin comparar, porque entonces ahora todos estos derechistas que han aparecido en Venezuela, que nunca votaban por Germán Borregales, que fue el que realmente luchó para que hubiera un gobierno de derecha, pues entonces todos esos van a pensar, es que está comparando a Pérez Jiménez con estos delincuentes. No lo estoy comparando, sino que a Pérez Jiménez fue justamente, se hizo un acuerdo de que se fuera sin violencia. Hubo unos intentos del primero de enero, etcétera, pero no fue manifestaciones masivas que el pueblo no quería a Pérez Jiménez, si hubo un paro de los periodistas, si salieron unos estudiantes semanas antes en diciembre, pero Pérez Jiménez se fue por las buenas. Y eso que era un dictador, bueno, no los estoy comparando. Hay una serie de recursos y acciones que yo creo que la comunidad internacional ha venido aplicando y han surtido su efecto de alguna manera. Mira, lógicamente lo que se pide con este mandamiento de ejecución para lograr la ayuda humanitaria es que se utilicen todos los recursos y materiales y humanos que sean necesarios para el cumplimiento tanto de la Constitución como de los tratados que Venezuela ha suscrito y que tiene en sus manos poder aplicar y buscarle una solución sin más dilaciones y prioritariamente, perdón, abriendo la apertura del canal humanitario internacional que es tan necesario para nuestra población, para nuestros niños, para nuestras mujeres embarazadas, para todos esos jóvenes que han tenido que salir del país por la situación tan grave, tan terrible, tan, bueno, invivible que estamos sufriendo en Venezuela. Yo no voy a discutir con usted ni le voy a plantear el tema porque no le corresponde a usted hablar sobre ese tema de si, bueno, claro que se ha hecho una intervención militar con la ayuda de Estados Unidos, etcétera, etcétera, por los muertos que hay, ahora hay más muertos sin la intervención que sea la intervención. Porque además no depende ni del Tribunal Supremo de Justicia, que con esto realmente abre una puerta, sino que ni tampoco del propio Guaidó, porque eso depende en todo caso de las decisiones de otros gobiernos. Y esos otros gobiernos lo harían en todo caso, si es que todavía se puede hacer en América Latina eso, lo harían si se sienten y pueden demostrar a su propio pueblo que ellos están perjudicados con lo que está pasando en Venezuela y están perjudicados gravemente. Bueno, eso por un lado. Pero sí me interesaría, porque es su tema. En un gobierno de transición, ¿cuáles son las bases mínimas, que es lo único que puede hacer un gobierno de transición, son las bases para que Venezuela entre con un gobierno legítimo en el siglo XXI? Porque no hemos entrado en el siglo XXI, es más, hemos retrocedido en el siglo XX, y a veces cuando no hay electricidad estamos en el siglo XIX. Entonces, ¿qué son las bases mínimas para que en Venezuela la justicia sea mejor? No solamente que ahora, que no la hay, que está totalmente entregada, sino que la justicia sea mejor que en la Cuarta República para que no haya esas tribus, para que no haya la injerencia política en la escogencia de los magistrados. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué debería hacer el gobierno de transición que no le corresponde finiquitarlo, sino al gobierno siguiente o a los gobiernos siguientes? Bueno, mira, eso que tú estás señalando está en la Constitución. En la Constitución Nacional hay una serie de recursos que si respetáramos la ley y si aprendiésemos de esta gran lección que nos ha tocado vivir, no solamente a los políticos, no solamente a los juristas, sino a toda la población venezolana, entendería que el respeto de la ley es el fundamento básico de la convivencia natural. Que la paz se consigue con el respeto del derecho de los demás. Si nosotros aprendiésemos de esta gran lección que nos ha tocado vivir, estoy muy segura que Venezuela renacerá. Venezuela volverá a ser esa patria hermosa y grande en la cual creciste tú, crecí yo, creció la familia y hemos estado allí y seguimos allí con el corazón, la mitad en Venezuela, la otra mitad acá, buscando la manera de que efectivamente podamos cumplir con los principios de respeto a los derechos humanos, con un principio, con un respeto a todo lo que es la ciudadanía, el ejercicio pleno de la ciudadanía. Todo eso está enmarcado dentro de la constitución que hemos ido forjando porque la interpretación que a esa constitución se le haya dado o se le dé es lo que va a permitir que Venezuela, en un gobierno de transición y el respeto a las instituciones que esa misma constitución tiene, es lo que nos va a permitir volver a la democracia, volver al sistema de derechos y retornar a la justicia y a la aplicación correcta, por lo básico, la selección de todo el poder público nacional. ¿Cómo se seleccionaría a esos jueces y a esos magistrados para que no estén al servicio de un partido, los intereses de un partido, o que el partido de gobierno o el presidente de turno los puedan presionar? Bueno, mira, hay todo un sistema que está creado para una selección transparente de no solamente los magistrados, sino también todos los jueces y el personal que trabaja en el Poder Judicial. Pero principalmente tenemos que empezar por la preparación de las personas que vayan al frente de los cargos más importantes. La educación, la preparación y el conocimiento, que son también pilares fundamentales para que la gente conozca y respete lo que es básico. La ley, lo que establecen los lineamientos que nos hemos venido dando como país, como patria, para poder entender que no se puede soslayar la importancia de un sistema jurídico real. Porque la aplicación de ese sistema es lo que nos permite mantener la paz, el respeto y los derechos de cada uno de los ciudadanos. La intervención política no ha sido positiva en nuestro país, en el Poder Judicial. Ha sido nefasta y ha sido muy dañina. Por eso nosotros creemos que la selección debe ser autónoma como lo establece el sistema y lo establecen las leyes. Ya existen muchas leyes en Venezuela que si las aplicáramos, simple y llanamente cumpliéramos con ellas. ¿Y quién puede obligar a aplicar esas leyes? Y si alguien que la viola a un presidente o un partido estando en el poder la viola, se lo impidan. Un sistema judicial autónomo e independiente permitiría específicamente que no ocurra eso, que no ocurran las violaciones que hemos venido sufriendo desde distintas perspectivas todos los venezolanos. La falta de autonomía y de independencia del Poder Judicial es uno de los males más grandes que ha quejado la República. Bueno, todavía Andrés Caldera, por citar el más reciente que lo ha dicho, nos explicó cuando le achacan a Caldera que por qué no se llevó a juicio a los golpistas del 4 de febrero. Bueno, pero es que no había para empezar ningún juez que se atreviera a llevarlo a cabo. No solamente en la época Caldera. Es que en la época de la principal víctima de ese 4 de febrero, que fue Carlos Andrés Pérez, ahí tampoco se pudo. Entonces, si en ese momento no se pudo, ¿qué nos va a decir que mañana sí se va a poder? Bueno, creo que un primer ejemplo lo dio el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo con el enjuiciamiento de Nicolás Maduro Moros. Yo creo que ese es un primer paso bien significativo para demostrar, no solamente con palabras, sino con hechos concretos, que se está dispuesto a aplicar la justicia a quien corresponda. La justicia está representada por una diosa, una mujer que tiene sus ojos vendados, tiene sus oídos tapados, pero que tiene una balanza y tiene un sable que ayuda muchísimo a significar lo que queremos como conocimiento de aplicación de lo que debe ser la justicia. Nosotros sí creemos realmente que la aplicación de la justicia debe ser ciega, muda, para que pueda ser aplicada. Hoy vamos a Estados Unidos. ¿Usted tiene un hijo preso aquí en los Estados Unidos? Sí, tengo un hijo bajo custodia de ICE. Bueno, está preso. Sí, está preso. Para nosotros eso es así. ¿Qué pasó? ¿Robó un banco? ¿Mató a alguien? Bueno, no. Mira, como muchos más, muchos venezolanos, aproximadamente deben haber unos 700 venezolanos que entraron a este país buscando, no solo el sueño americano, porque como dicen algunos, es casi que la pesadilla, buscando salir de Venezuela y buscando un mejor futuro para su familia. Él está casado, su esposa está embarazada, o estaba embarazada en ese momento, porque eso fue agosto de 2019. Él decidió entregarse a las autoridades de ICE para cumplir toda la tramitación que tiene este país, que es bastante engorrosa en la parte migratoria. Su esposa le otorgaron un parol humanitario porque tenía seis meses de embarazo. Ya nació su bebé, mi primer nieto, y tiene ya dos meses y no hemos logrado, porque a él no le aprobaron su miedo creíble, que es algo muy particular porque es como muy objetivo. Si al funcionario le parece que lo que la persona está diciendo es suficiente, pues le otorga el miedo creíble y eso le da la posibilidad de una fianza. Al no tener el miedo creíble aprobado, está en deportación y se supone que a los 90 días le deberían otorgar una revisión de esa custodia, ya que Venezuela no tiene ahorita relaciones consulares ni relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y Estados Unidos no lo tiene. Por tanto, no hay posibilidad de extradición o de deportación propiamente dicha, que es la figura que en este caso se está usando. Estamos esperando, ya introdujimos una solicitud de revisión de custodia con los abogados, estamos esperando la respuesta. Tenemos fe en que de verdad la justicia en los Estados Unidos, la justicia migratoria, que depende en este caso de la parte del gobierno, se va a cumplir tal cual. Esperemos que no sea cierto lo que se ha venido rumorando, de que se está queriendo dejar detenido a los venezolanos 180 días para hacerlos doblegar y que pidan ser deportados, porque no pueden regresar a Venezuela. Y es imposible humanamente obligar a un venezolano que ha tenido que huir de su país por la persecución, por la situación humanitaria que se está viviendo allá, por la persecución política de que están siendo objeto nuestros jóvenes y todas aquellas personas que no están de acuerdo con el sistema y con la forma como se está aplicando todo allí, que se les quiera obligar ahora a que voluntariamente quieran irse y devolverse a Venezuela. Eso es imposible. Allí no entiendo mucho cuál es la política de aporte que se le está haciendo al venezolano y la ayuda que nos están brindando como pueblo, como ciudadanos, porque estos venezolanos que están allí están pasando calamidades, están sufriendo muchísimo porque se nos ha dicho que están en centros de reclusión, en protección, de que están bajo custodia de ICE, pero están realmente en centros de detención como presos, como presos a los que hay que visitar en un horario determinado, no se tiene contacto con ellos, solo se puede hablar con ellos en algunas oportunidades y pues pareciera casi todo como un negocio del gobierno de mantenerlos detenidos allí. Bueno, vamos a estar claros. Las prisiones en los Estados Unidos y concretamente las fronteras no solamente son privadas, sino que se dice que uno de los propietarios de muchas de esas cárceles es Donald Trump. Bueno, no sabía eso. De eso me entero en este momento. Desconocía esa situación, pero sí sé porque sé que ellos allí internamente trabajan y creo que les pagan uno o tres dólares por el trabajo que hacen. Claro, es la única alternativa que tienen para no volverse locos adentro sin saber qué hacer porque ellos se supone que no están detenidos, ellos están retenidos o en custodia de ICE. Yo uso los términos que usan los abogados, ¿verdad? Porque además soy abogado y me corresponde usarlos, pero para mí como madre en este instante yo siento que mi hijo está preso y que no me le están dando ninguna oportunidad como venezolano que ha salido porque su familia tuvo que salir completa porque su madre se le ocurrió la grandiosa idea como me lo dijo un día de ser magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y al presidente de la República dijo que íbamos a ser presos, perseguidos, se nos iban a quitar los bienes y eso ocurrió. No fue que solo lo dijo, lo cumplió, de las pocas cosas que ha cumplido lo hizo y nos obligó a salir por la frontera de Colombia a todos los magistrados que estábamos en la situación cuando fuimos designados en el 2017 por la Asamblea Nacional. Bueno, y no les voy a contar toda la historia porque ustedes también la conocen, ya saben que eso originó una persecución contra la familia. El SEBIN allanó nuestras casas, allanó nuestros bienes, nuestras oficinas, eso fue un hecho público notorio a mi hijo que está ahorita detenido acá, le tocó abandonar el país por esa razón específicamente porque el SEBIN quería llevárselo preso porque era mi hijo, no porque hubiera cometido ningún delito, sino que lo quería detener para obligarme a mí a renunciar al cargo de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y pues lógicamente una madre hace cualquier cosa por su hijo y en este caso yo lo que pido es que nos ayuden, nos ayuden a todas las madres, a todas las mujeres, a todas aquellas personas que tenemos detenidos en ICE a lograr visibilizar la situación que están viviendo todos los venezolanos en esa situación. Hemos solicitado ya ayuda a la embajada en Washington, tenemos conversaciones con Vecchio, quien está tratando de hacer unas visitas y conocer de primera mano cuál es la situación. Ya también el embajador nos ha expresado que está haciendo todo lo posible por buscar recursos. Ya sabemos que al presidente interino le han otorgado recursos para los refugiados venezolanos, ¿verdad? Nosotros somos refugiados venezolanos porque así lo declaró ACNUR en una resolución donde se determinó cuál es la situación por la cual los venezolanos han tenido que salir y abandonar su país, abandonar su patria, lo más grande. Y tenemos niños que, como en el caso de mi hijo y por eso lo digo, no conocen a su padre. Mi nieto tiene dos meses, no conoce a su padre todavía porque su padre está en custodia de ICE y en este momento pues no ha podido conocer a su hijo. Entonces, esa es una situación real. No es una situación que estamos inventando y que duele muchísimo para una madre, que duele muchísimo para una mujer que después que ha dado a luz y que necesita de la atención de su esposo, del cariño, de la comprensión, de que tenga allí alguien, pues no lo tiene. No lo tiene porque la situación en que están los venezolanos acá es una cosa hacia afuera y otra cosa hacia adentro. No estamos recibiendo ayuda real, verdadera, aquellas personas que están detenidas, no las está recibiendo del gobierno. No las estamos recibiendo de, hablo del gobierno interino porque sabemos que han recibido recursos, pero esos recursos no han llegado a la gente. Sabemos que se recibió todo ese dinero para, en el caso de Colombia, y todo fue un escándalo, pero no supimos al fin a dónde fue a parar ese dinero. Pero esos recursos ellos dicen que se lo han dado y que lo han recibido directamente, no de ellos, sino de las personas, de las instituciones y de los gobiernos que dan esos recursos. Diferentes organizaciones, ONG, que no es el gobierno interino quien maneja ni manejó esos recursos, ni siquiera recibió esos recursos. Pero entonces, como se han dado a los refugiados venezolanos para ayudarlos a ellos, requerimos que esas organizaciones que han manejado esos recursos nos indiquen, nos entreguen cuentas. Tenemos que acostumbrarnos a entregar cuentas, cuentas de nuestros actos, cuentas de lo que manejamos, cuentas de lo que decimos y de la responsabilidad que tenemos cuando asumimos una función para ayudar a la gente. porque no puede ser solo palabras, tenemos que hacer hechos concretos que la gente visibilice y volvamos a tener la confianza, esa confianza que siempre hemos tenido en nuestros venezolanos, en nuestra propia gente. Tenemos que volver a la confianza y esa confianza se da cuando administramos con transparencia, cuando la gente conoce qué es lo que está sucediendo y en qué se utilizan los recursos que se dan a los venezolanos. Es muy importante eso. Bueno, muchísimas gracias, magistrada. Son dos temas apasionantes, ¿no? Y distintos. Sí. Bueno, tres. Tocamos la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Tocamos el tema de qué hacer el gobierno de transición para aquella justicia realmente independiente. Y el tercer tema, lo que le está pasando a los venezolanos que llegan acá para pedir un asilo y evidentemente no se lo dan porque una cosa es la política exterior de Trump a favor de la democracia en Venezuela y otra cosa es la política de Trump interna que le ha dado tanta votación y que la llevó a ganar las elecciones con la migración sobre todo la latina. Sobre todo la latina tiene una obsesión impresionante cosa que no deja tener razón en el fondo porque que entran la gente ilegalmente no se debe permitir en ningún país. Venezuela lo permitió por cierto pero Carlos Andrés Pérez uno tuvo una solución vamos a legalizarlos ¿no? El siguiente paso es en lo posible evitar que pasen nuevos por la frontera cosa que en Venezuela pareciera totalmente imposible y aquí también por la cantidad de kilómetros miles de kilómetros o millas que tanto tiene Venezuela con Colombia y Brasil y Guyana como tiene Estados Unidos solamente en frontera terrestre no habremos de las marítimas con México y con Canadá. Ah pero te quiero acotar algo más el senador Marco Rubio sé que está haciendo un trabajo importante para la migración venezolana tengo que hacer ese reconocimiento público porque es real él ha estado bastante preocupado por los migrantes venezolanos en sus oficinas se reciben las denuncias de mucha gente y allí hay una persona encantadora que de verdad pues siempre lo atiende a uno con mucho cariño y con mucha receptividad que está ayudando a los venezolanos ayudando en la medida en que le es posible porque debe hacerse un lobby muy importante para ver si logramos por fin y lo están haciendo otras organizaciones de acá en los Estados Unidos para ver si se logra obtener eso una especie de alivio migratorio para los venezolanos que es lo que estamos pidiendo que se nos dé un alivio migratorio para los venezolanos que ya están acá y que no han podido optar su estatus por diferentes razones por diferentes situaciones pero que ya están acá viviendo que tienen su familia acá que tienen familiares ya asilados que son bueno las circunstancias son innumerables pero que puede resolverle la situación a muchos venezolanos y va a ayudar de verdad a que sea cónsono lo que se dice y la ayuda que 50 países del mundo nos han ofrecido y la solidaridad la solidaridad que requerimos en este momento para los venezolanos sobre su estatus migratorio es fundamental porque los venezolanos estamos acostumbrados a vivir legalmente a estar legalmente no sabemos lo que es migrar y ahora que lo hemos hecho y que nos ha tocado pues lidiar con este nuevo problema encima de la situación que dejamos es bastante difícil bueno magistrada muchísimas gracias Scioli Janet Zambrano ha estado exactamente con nosotros en el día de hoy gracias muchas gracias chau chau chau